Yo fui el del error Ahora solo te veo en fotos, bebé No sé por qué tu culito no es mío Si te lo hacía yo y te ponía mi cordón Y otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Yo sé que yo fui el del error No hay otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Mami Perfume Chanel No huela sin otra piel Baby, todos los maleantes Merecemos una buena mujer Bebecita, ¿qué más, pues? Yo sé que yo fui infiel Me tienes tomando botellas de ruiz de miel Siempre al nivel pensando en cómo lo hicimos No podemos parar, siempre queremos más Comer vida y al pachino Tenerte o perderte, extrañarte o cuidarte Pregunto cuál es mi destino No olvido su cara, su guito Se sintió muy rico cuando usted se vino No sé por qué se termina No quiero otra, baby No hay otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Yo sé que yo fui el del error No hay otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Adorando Mirando nuestras fotos Con el cora roto No quiero a otra, tú eres la certera La que me decías, amorcito, persevera Quiero verte, baby, yo mato por vos Extraño mi nombre en tu voz Estoy en la buzada Pero si no estoy con vos Es como tener un Ferrari pero no vivir Por mi otro Instagram, baby Te dejo toda la historia Para llegarle al party Besar de nuevo tu boca Te vi bien sola ¿Por qué será? Eres mía toda Ya no te voy a fallar Mami linda Hacimos la letra No hay otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Yo sé que yo fui el del error No hay otra que yo quiera Recuelo to' la loquera La noche te bellaquera Hacimos la letra Hacimos la letra Perreo Pa' la baby Perreo Pa' la baby Pa' la baby Pa' la baby En el beat Esa es Pa' la baby Pa' la baby Ahora solo te veo en fotos Repreo Pa' la baby Pa' la baby Rojo Payible Con helpedo' la video Anchor plays aciones �� Des